Hermanos, que el Señor les bendiga. Ya hemos abierto las puertas para que corra el aire, así que no se preocupen, ya dentro de poco se van a sentir bien, sin tanto calor. Y es que se acerca el verano, hermanos, y una señal del verano es el calor. Todo tiene su tiempo. El invierno hace frío, en verano hace calor, y todo en la vida tiene su tiempo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que aprovechar cada momento, cada minuto del día, porque la vida es corta, pasa muy rápido, y cuando te das cuenta, se fue. Santiago la define como neblina, como bruma, algo que pasa y no queda rastro prácticamente de ella. Así es la vida, por mucho que podamos vivir, tarde o temprano dejaremos esta vida, y estaremos en la presencia del Señor. Así es que les animo a todos y a cada uno de ustedes a aprovechar bien el tiempo, a buscar las bendiciones del Señor, a esforzarse, a poner la mano en el arado y no mirar atrás. El día jueves no tuvimos culto aquí en la iglesia, porque coincidía con el día de Canarias, día 30 de mayo, y suspendimos el culto para estar junto con los hermanos en el puerto de la cruz. Y allí pasamos el día. Como a las cuatro, cuatro y media de la tarde tuvimos una reunión, tuvimos un culto, había una buena asistencia, todo hay que decirlo, pero después de compartir la palabra que Dios puso en mi corazón para ese día, me marché un tanto insatisfecho, por dos motivos. Me marché insatisfecho porque el tema que quería compartir con los hermanos allí, con todos los que nos reunimos el día jueves allí, lo había preparado tan bien, había estudiado tanto, tenía tanto, tanto, tanto que decir y tantos versículos que compartir, y entre unas cosas y otras hubieron algunas distracciones, pues no dije todo lo que yo tenía que decir. Y después a la noche cuando llegué a la casa y revisé todos los apuntes que había tomado, dije, oye, me pegué casi una semana estudiando esto, leyendo por aquí, leyendo por allá, y entre una cosa y otra no dije ni la mitad de lo que quería decir. Incluso dije otras cosas que no tenía pensado decirlas, pero así me surgió. Pero la segunda razón por la que también vine un tanto insatisfecho es porque yo pensé que iban a estar todos allí, y juntos íbamos a pasar el día, y juntos íbamos a aprender la palabra. Pero otra vez me vuelve, otra vez a pasar que voy con una palabra, voy con algo que he preparado, y estás pensando más en los que no están que en los que están. La gente podía decir, ah, estaba todo lleno, no había una silla vacía, y es verdad. Pero como pastor siempre pienso en los que no están y en los que se pierden la bendición. Entonces, ¿la tentación a veces cuál es? Volver a repetir el mensaje, ¿no? Pero los demás que estuvieron podían decir, oye, ¿y por qué tenemos nosotros que escuchar dos veces lo mismo? Entonces, no voy a repetir el mensaje, no se preocupen, pero como me quedaron algunas cosas que yo creo que eran importantes que tenía que haber dicho allí y no las dije, las quiero decir hoy ya que están todos ustedes aquí presentes. Quiero llevarles nuevamente al capítulo 33 del segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Yo dije el día jueves que el capítulo 33 de este libro, escrito por Moisés, contiene una de las conversaciones más profundas que un hombre logra mantener con Dios. Es más, ningún hombre jamás en la historia se atrevió a pedirle a Dios lo que Moisés allí se atrevió a pedirle. Es un capítulo muy profundo, créame, un capítulo muy interesante donde aparecían, como dijimos ese día, algunas palabras que se conocen como antropomorfismo, se hizo partes humanas para describir distintas esencias o facultades de Dios. Se menciona la mano de Dios como si tuviera mano, el rostro, la cara de Dios como si tuviera cara, la espalda de Dios como si tuviera espalda, ¿verdad? Y es que el lenguaje de la palabra se adapta al lenguaje humano. En ningún momento podemos pensar en un Dios que tiene cuerpo, que tiene materia, que se puede medir, que es finito, que tiene forma, ni mucho menos, pero es simplemente una forma de describir lo que allí estaba sucediendo, lo que Moisés le pide y lo que Dios le permite ver y experimentar a su siervo en aquel lugar. Veníamos del capítulo 32 donde aparece la expresión gran pecado. Me llamó mucho la atención que el pecado del becerro de oro se le llame el gran pecado que Israel cometió en el desierto. Y uno se pone a sacar cuentas y dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo realmente había pasado desde que este pueblo en Egipto ve aquellos milagros impresionantes que nunca, ni siquiera los dos mil años de iglesia han logrado ver ni verán milagros únicos e irrepetibles. Las plagas de Egipto dejaron con la boca abierta a los egipcios y al pueblo de Israel también. Las plagas de Egipto desmantelaron y humillaron toda la idolatría del faraón. El país quedó totalmente arrasado, arruinado, incluso hasta sin heredero. aquellos milagros que esta gente vio nunca más se volvieron a repetir. Salen de Egipto con mano poderosa y para colmo por si todavía quedaba algún milagro grande por ver o por experimentar llegan al borde del mar rojo y allí Dios abre por la mitad a este mar y logran pasar como si fuera tierra seca. Ningún pueblo en la historia de la humanidad jamás ha visto ni verá nunca ese milagro pero ellos sí lo vieron. Todos los que quedaron con vida de Egipto murieron incluido el faraón se adentran en el desierto y comienzan a caminar más de dos millones de personas rumbo a Canaán la tierra que fluye leche y miel. El país en el que dice la Biblia que los ojos del Señor están permanentemente observando lo que allí sucede. 50 días pasaron desde esto que les acabo de comentar hasta que Moisés sube a lo alto de una montaña llamada Sinaí que viene de la palabra Sin y después de unos días el Señor le dice desciende tu pueblo se ha corrompido no han sido capaces en 50 días de mantener la santidad de mantener el buen comportamiento el orden cuando desciende Moisés de la montaña se encuentra y es la verdad tengo que decirlo una orgía colectiva multitudinaria como animales salvajes danzando desnudos alrededor de un becerro de oro que acababan de construir acababan de hacer y que la gente creía que ese era el verdadero Dios que los había sacado a la libertad Moisés se enfada no es para menos lleva debajo de su brazo las famosas tablas de los diez mandamientos las tira al suelo se quiebran se rompen y la palabra de Dios nos dice que Moisés se pone a orar porque sabe lo que le viene al pueblo porque todo pecado siempre abre la puerta para que el diablo sacuda para que el diablo traiga enfermedad para que el diablo haga lo que le dé la gana y Moisés sabe perfectamente que aquello Dios no lo va a pasar por alto Moisés sabe perfectamente que el destino del pueblo está jugándose en aquel momento la Biblia nos enseña que mandó a fundir el becerro de oro y se lo dio a beber a todos para que todos llevaran dentro parte de aquel pecado terrible que a nivel nacional habían cometido y en aquel momento Dios le dice que ya él no va a ir en persona con ellos sino que va a mandar a un ángel para que los introduzca en la tierra prometida no es la primera vez que se lo decía vimos en el capítulo 23 del libro del éxodo que ya Dios le había dicho que algún día él enviaría un ángel mi ángel Malají pero en esta ocasión se lo vuelve a recordar y Moisés allí entra en una batalla en una guerra espiritual en un momento de intercesión espectacular como jamás como jamás ningún hombre ha peleado por la bendición de Dios ni siquiera Jacob cuando peleó con aquel ángel en el desierto y Moisés llega a decirle al Señor si tú no vienes conmigo no nos saques de aquí ¿a dónde vamos a ir nosotros sin tu bendición sin tu respaldo y sin tu ayuda Señor? y allí le pide al Señor que le muestre su gloria y ya explicamos lo que era ver la gloria del Señor y ya explicamos lo que era que Dios iba a pasar todo su bien fíjate la palabra bien y la palabra bueno en hebreo es la misma en español tenemos dos palabras bien y bueno en hebreo es la misma palabra se puede traducir todo por bueno o por bien y dice que Dios pasó todo lo bueno todo su bien dice la reina velera delante de sus ojos y uno dice ¿y a qué se refería al Señor cuando dice que delante de la presencia de Moisés pasó todo su bien o todo lo bueno bueno pues todo lo que él había dicho en Génesis capítulo 1 que era bueno Dios comenzó a pasar delante de él dándole explicaciones detallados de cómo había hecho la creación de cómo Dios había creado el universo de cómo el Señor había llegado a un momento en el que dijo todo lo que he creado es bueno está bien y le da una explicación espectacular pero el Señor le dice pero no más de eso no más que eso la cuestión está en que en esa narración en esa entrevista en esa conversación que Moisés mantiene con el Señor en Éxodo 33 el Señor le dice que ahora que ha sido restaurada la relación ahora que ha sido perdonado el pecado que se levante antes le dijo baja ahora dice sube sube y sigue caminando porque hay enemigos a los cuales tienes que derrotar y una de las cosas que se me olvidó decir ese día allí en el puerto de la cruz es que en muchos pasajes encontramos siete enemigos siete enemigos que el Señor menciona que Israel tenía que derrotar sin embargo en el capítulo 33 de Éxodo el capítulo 2 solamente menciona seis y quiero decir por qué menciona por ejemplo en el versículo 2 al cananeo al amorreo al eteo al freseo al ebeo y al jebuseo y el séptimo no lo menciona ¿quién era el séptimo? los jerjeseos de los siete pueblos que vivían en Canaán uno huyó uno no luchó contra el pueblo de Israel porque sabía que ese lugar no le pertenecía una de las cosas que tenemos que tener claro es que al principio de los tiempos cuando Dios crea al hombre y las naciones se van extendiendo sobre la faz de la tierra Dios nos habla de 70 naciones a través de las cuales salieron todas las demás y a cada tierra a cada nación le puso en un sitio y los problemas en la historia han venido muchas veces cuando una nación quiere lo suyo y lo del otro y salta a sus fronteras y quiere ir más allá a conquistar territorios y lugares que Dios no le dio a esa nación en un principio y la Biblia dice que Dios permitió que cada nación habite en la tierra y a cada nación le asignó un lugar y había siete pueblos o naciones que no eran originarias de Canaán que no eran de allí de Israel pero que se metieron en el territorio y comenzaron a vivir como si aquello fuera de ellos y el Señor cuando saca al pueblo de Egipto y lo conduce a través de la península del Sinaí y los lleva a la tierra prometida les dice que a esas siete naciones les tiene que decir que se vayan por las buenas o por las malas porque esa tierra Dios se la asignó es una tierra muy pequeña es una tierra muy pequeñita pero esa tierra tan pequeñita es la que Dios le asignó a esta nación que en ese momento no tenía territorio las demás naciones si tenían sus tierras si tenían sus países pero se empeñaron en ocupar un lugar que no le correspondía y para colmo querían ocupar la tierra de Dios porque del Señor es la tierra y su plenitud y cuando dice eso se refiere fundamentalmente al pueblo de Israel a la tierra de Canaán de esas siete naciones los jergeseos se fueron reconocieron que ese lugar no era de ellos pero seis se quedaron y contra esas seis naciones que aquí las hemos mencionado en esta tarde Israel tiene que decirles que se vayan no tiene que hacer ningún tipo de pactos con ellos no tiene ni mucho menos que adoptar la religión las costumbres el paganismo y la idolatría de esas naciones sino que tienen que marcharse repito por las buenas o por las malas y allí va Moisés en dirección a esa tierra pero lo que quiero destacar es que el Señor le dijo a Moisés quienes eran sus enemigos nunca le dijo el Señor que tenían que ir a Egipto a destruir a los egipcios de eso se iba a encargar Dios nunca vas a encontrar en la Biblia un pasaje donde Dios diga que a todo lo que le hicieron daño al pueblo Israel Israel cuando fue una nación fuerte y poderosa tanto espiritual como militarmente tenía que destruirlas no Israel sabía perfectamente quienes eran y quienes no eran sus enemigos y la pregunta que yo te lanzo a ti en esta tarde la siguiente ¿tú sabes quiénes son tus enemigos espiritualmente hablando? porque si no sabes contra qué o contra quién peleas estás perdido amigo y puede ser que te estés enfrentando contra algo cuando realmente el enemigo que tienes es otro y no es ese me llama la atención que hay muchas ocasiones en la Biblia en las que el Señor le dice tus enemigos son los amorreos los seteos los jejeceos los sebeos y ellos sabían perfectamente contra quién tenían que pelear y a quién no tenían que tocarlo de hecho hay momentos en los que el Señor dice cuando pases por la tierra de tu hermano Edom descendiente de Saúl no lo toques no te metas contra él sabemos que después la historia cambió y todo ¿verdad? pero es muy importante saber contra quién o contra qué nos enfrentamos y espero que hayan prestado suma atención a la lectura que esta tarde se leía desde aquí Efesios capítulo 6 porque ahora nuestra lucha no es como la de ellos que peleaban contra pueblos contra personas contra seres humanos sino que ahora nosotros los cristianos también estamos en lucha también tenemos que pelear pero no los unos contra los otros nuestra lucha no es contra sangre y contra carne como era el caso de Israel contra los filisteos los amorreos los jerjeceos los hebeos etc sino que Pablo dice o mejor dicho Dios dice a través de Pablo que nuestra lucha es contra principados y potestades contra gobernadores espirituales en las regiones celestes en otras palabras nuestra lucha no es tanto física sino nuestra lucha es de tipo espiritual pero te pregunto ¿sabes cuáles son tus enemigos espirituales y cómo vencerlos? ¿los tienes perfectamente identificados o no te enteras? porque David sabía perfectamente contra quién tenía que pelear generalmente o la mayoría de las veces contra los filisteos pero David no iba por el mundo haciéndole la guerra a todo el mundo David no se levantaba una mañana y dice bueno ¿a quién atacamos? vámonos a Europa atacar a la gente que habita allí vámonos a Capadocia a Bitinia vámonos a la China vámonos al Cáucaso vámonos a África vámonos otra vez a Egipto nunca jamás David se equivocó en cuanto a quién era y quién no era su enemigo y por qué hay creyentes que todavía no tienen bien identificado cuál es su gigante contra el cual tienen que pelear en el nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesús y poder vencerlo y poder derrotarlo permíteme que te lance algunos nombres de algunos enemigos que a lo mejor todavía no has vencido y superado completamente el miedo ¿conoces a ese enemigo? el miedo el miedo a perder el trabajo el miedo a caer enfermo el miedo a que tu marido te abandone y se vaya con otra el miedo a que tus hijos caigan en la droga el miedo a que no te den la nacionalidad el miedo el miedo el miedo y el miedo continuamente y estás constantemente pensando en cosas que no han ocurrido pero tú estás preocupado antes de que ocurran y el miedo paraliza el miedo es enfermizo y contagioso la Biblia nos enseña que hubo momentos en la historia en el que los soldados del Rey Saúl seguían a Saúl pero con miedo dice la Biblia porque como él también tenía miedo él transmitía su miedo a los demás a lo mejor tienes que vencer a ese enemigo y aún no lo has vencido el miedo a lo mejor tienes que enfrentarte contra un gigante terrible feo que se llama Orgullo hay gente que ya se podía haber convertido hace mucho tiempo atrás pero aún no se han convertido porque les domina ese gigante terrible del Orgullo hay otros que tal vez tienen que enfrentarse contra el afán siempre están agobiados nunca tienen tiempo para nada ni para nadie eso sí para las cosas de ellos sí pero para las cosas de Dios no siempre están preocupados siempre están afanados que si el dinero no me llega que si el trabajo que me habían dicho que me iban a dar y no me lo dan siempre afanado siempre afanado cuando dice la Biblia no os afanéis no dice eso la Biblia entonces ¿por qué lo hacemos? no os afanéis por el día de mañana oye tengo unas ganas de conocer a ese tengo unas ganas de conocer al día de mañana ¿alguien lo ha visto? ¿sabe dónde está? ¿me lo pueden un día presentar personalmente por favor? llevo años tratando de conocer a ese tipo el día de mañana es un nombre raro pero se llama así todos hablan de él hay que ahorrar por el día de mañana hay que hacer un buen plan de pensiones para el día de mañana ayer murió un chico rico guapo con una hermosa familia con buenos coches con buena casa famoso en el mundo entero en un accidente de tráfico y lo que guardó para el día de mañana no se lo ha podido llevar en la caja la semana pasada o hace un par de semanas al que fue capitán del Real Madrid y de la selección española le dio un infarto y por poco se muere y lo que había ahorrado para el día de mañana te das cuenta como a veces nos preocupamos por cosas que no existen cuando deberíamos de hacerle la guerra a muerte a eso que si existe y nos roba la paz y nos perturba el sueño y nos quita la tranquilidad que como cristianos siempre deberíamos de tener tal vez tienes que luchar contra el gigante de la pereza hay cristianos que son muy vagos conozco cristianos que llevan años en esta o en cualquier otra congregación y aún no han terminado de leer ni siquiera el Nuevo Testamento entero bueno si ya les pregunto si han leído la Biblia ya es mucho pedir ¿verdad? les cuesta leer la Biblia no se enteran cuando la leen para otras cosas son unos linces se enteran siempre de todo menos para las cosas de Dios no tienen tiempo para los cultos no tienen tiempo para apoyar las actividades no tienen tiempo para orar no tienen tiempo para las cosas del Señor ¿por qué? porque tal vez son vagos para lo espiritual pero para otras cosas son tremendos ¿verdad? tantos enemigos que podríamos enumerar identifica cuál es tu enemigo cuál es tu punto débil amigo pelea en el nombre del Señor contra eso porque nuestra lucha repito no es contra sangre y carne sino contra poderes espirituales en las regiones celestes y el apóstol Pablo le dice a los corintos que aunque estamos en la carne evidentemente no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas contra argumentos contra complejos contra ataduras contra mentiras contra cosas que se han ido pegando como el polvo se les pegaba en los pies en aquellos tiempos de los que iban con sandalias y había que tener personas que les lavaran los pies pues de vez en cuando sería bueno que nos paráramos y le dejáramos al Señor que nos limpiara de tanta basura que llevamos dentro gente que vive en el pasado ¿conocen gente así? solamente hablan del pasado porque están anclados en el pasado cada vez que tienen que mencionar algo bonito o algo que les trae un buen recuerdo siempre tienen que echar la vista atrás a lo que tuvieron donde estaban donde vivían también les pasó a los israelitas no se preocupen no es algo nuevo del siglo XXI dice que echaron de menos la comida que comían en Egipto como si comieran manjares pero si eran esclavos o es que no lo recordamos ¿qué era el pueblo de Israel en Egipto? esclavo de Faraón trabajando de sol a sol y echaron de menos Egipto porque sus cuerpos físicamente salieron de Egipto pero sus corazones nunca aquella generación salió de Egipto y por eso no fueron dignos de entrar en la tierra ¿saben el temor que tengo? como pastor te lo comunico y te lo hablo claramente que así como hubo una generación que tuvo el privilegio de salir de la esclavitud rumbo a la tierra prometida pero que por su mala actitud por la forma negativa como siempre estaban hablando que se quejaban de todo del frío del sol de que hay agua de que no hay agua de todo se quejaban no fueron dignos de entrar en la tierra prometida y el señor dijo pues no van a entrar si se quejan de todo incluso se quejan de la tierra que aún no han visto ahora no van a entrar entrarán sus hijos y dice la Biblia que ni siquiera el propio Moisés entró a la tierra prometida gente que vive en el pasado pero cuidado hay otros que viven en el futuro como esas películas que te proyectan en la máquina del futuro siempre viven en el futuro no cuando yo esté cuando yo esté en California y tenga mi casa con entrada para el yate y tenga la moto y el coche en la puerta entonces si voy a ser una buena persona cuando tenga mi buena ropa y cuando el tío San sea mi pariente cercano y cuando ya no esté allí con esas islas tan pequeñas volcánicas de arena negra con esa gente que no sé qué y no sé cuánto siempre están soñando en el futuro que triste ¿no? gente en el pasado gente en el futuro y ni una cosa ni otra existe me dicen es que tú eres un tío demasiado pragmático efectivamente menos mal que ya te has dado cuenta soy tremendamente práctico no me interesa el pasado porque ya pasó la historia la misma palabra lo dice es pretérito y el futuro quién sabe si el próximo domingo estaremos algunos de nosotros en la presencia de Dios solo Dios lo sabe quién sabe si este es el último sermón que predico en mi vida quién lo sabe solamente Dios por lo tanto vivo el día a día basta a cada día su propio afán dice la palabra de Dios te vuelvo a hacer la pregunta ¿conoces cuál es tu enemigo? David los conocía Israel los conocía y tú los conoces ¿sabes cuál es tu punto débil? ¿sabes por dónde se te va la bendición? ¿sabes por dónde el enemigo viene y te ataca y te roba la presencia del Señor y la paz en tu corazón? lo dejo ahí en Éxodo capítulo 33 versículo 7 encontramos un texto que lo analicé lo estudié lo miré por todas partes y quisiera explicarles algo que parece muy interesante y no lo dije el día jueves cuando estuvimos en el puerto de la cruz Éxodo 33 versículo 7 dice Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento déjalo ahí miren Moisés en el monte Sinaí recibió instrucciones para construir el tabernáculo aquel templo portátil que todos más o menos hemos visto en alguna película o en alguna biblia o en alguna fotografía o en algún póster creo que por ahí tenemos algún póster del tabernáculo expuesto ahora cuando estuvimos en el Negev en el sur de Israel le pregunté a una guía de esa zona donde estaba el tabernáculo hay un lugar en el sur de Israel donde han hecho el tabernáculo en tamaño real pero para ir tenemos que pedir cita porque es un campo de tiro del ejército israelí y no se puede ir cuando uno quiera sino cuando te den permiso pero seguro que en cualquier momento me acerco por allí y voy a ver una réplica del tabernáculo de Moisés en tamaño real aunque ustedes si quieren lo pueden ver también en internet en youtube pero aunque Moisés ya digo recibió las instrucciones para construir el tabernáculo el labacro el arca de la alianza la menorá el altar de incienso etcétera etcétera aún no estaba construido cuando se escribe ese capítulo o cuando ocurre esa historia entonces cuando dice que Moisés toma el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento no se refiere escuchen bien al tabernáculo donde se presentaban los sacrificios donde iba el pueblo israel que estaba en el centro de las tribus no 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 es eso era su tienda particular pasa que es una mala traducción no se ha traducido correctamente Moisés tomó su tienda de campaña donde él vivía con su familia con sus hijos donde él dormía cada noche y entonces lo levantó la puso lejos y a esa tienda de campaña él la llamó tabernáculo de reunión porque un tabernáculo es una tienda ¿verdad? sea para uso para dormir para comer o para almacenar cualquier producto dice y cualquiera que buscaba a Dios salía a esa carpa a ese lugar y estaba fuera del campamento la pregunta es ¿por qué Moisés coge sus bártulos sus corotos dirían los venezolanos cogió todos los corotos y se fue fuera del campamento y se va lejos y allí a lo lejos monta su tienda de campaña y dice y cuando alguien quiera experimentar la gloria y la presencia del Señor se vienen a mi casa se vienen a mi tabernáculo que lo llamó el tabernáculo o la tienda de la reunión ¿de la reunión con quién? con Dios allí se reunía él con el Señor y dice que de vez en cuando Moisés se levantaba salía del campamento rumbo a su tienda de campaña y cuando la gente lo veía todo el mundo se ponía en pie pueden leer todo el capítulo 33 para que lo vean todo el mundo se ponía de pie él iba caminando y cuando entraba en esa casa en esa carpa la nube de la gloria del Señor descendía y automáticamente la gente volvía a sentarse hasta que él saliera la pregunta es ¿por qué Moisés se mandó a mudar? ¿por qué Moisés se fue lejos? primero porque las condiciones del pueblo en ese momento no eran las idóneas y Moisés no quería bajo ningún concepto que el ambiente le contaminara y lo pusiera peor de lo que ya estaba en otras palabras Moisés se aísla de un ambiente cargado y contaminado que no le va a traer ninguna bendición a su vida sino que como ejemplo y como lección de que yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo con lo que ustedes están hablando porque Dios le dijo este pueblo es pueblo de dura serviz lo que hago es mientras ustedes siguen peleándose y matándose entre ustedes yo cojo mi carpa cojo mis macundales y me voy a otro sitio y allí vivo y me dejan en paz y si alguien quiere hablar con Dios si alguien quiere tener comunión con Dios ahí estoy y lo estoy esperando y estaba pensando en esto porque la gloria del Señor dice que cuando él entraba dentro de la carpa donde él vivía donde él dormía descendía en el momento en el que él entraba y yo estaba pensando digo y nos pasa a nosotros lo mismo hoy en día que cuando tu marido llega a la casa en vez de entrar el vitorino el miura por la puerta entra la presencia de Dios con él porque yo recuerdo en momentos de mi vida que cuando llegaba mi padre a casa todos nos poníamos a temblar y a llorar porque más que llegar la bendición llegaba el anti bendición ¿qué ocurre cuando tú llegas a tu casa? ¿se alegran de que hayas llegado o están diciendo señor llévatelo o te lo mando? ¿qué ocurre? Moisés supo aislarse del ambiente y yo creo que estamos viviendo en unos tiempos tan raros tan extraños tan peligrosos como los define la Biblia que tenemos que aprender a aislarnos tenemos que aprender a poner tierra de por medio y decir yo de esto no puedo participar más tiempo yo no quiero que mis hijos participen de estas conversaciones ni de este ambiente en otras palabras saber aislarnos como también Pablo cuando se convierte se va al desierto 15 años y allí en comunión con el señor recibe el evangelio que después él dijo que predicaba que no lo recibió de hombre alguno sino directamente del señor como Cristo se aisló durante 40 días y 40 noches cuando se va del ambiente religioso de Jerusalén y se va tranquilo al desierto a tener comunión con el padre y a prepararse para el ministerio que está a punto de comenzar yo creo que es muy importante que de vez en cuando sepamos como aislarnos de ciertos y determinados ambientes y lugares contaminados donde Dios no es el centro de las conversaciones sino que podamos decir yo de esto no participo y más vale estar solo mira como lo sabe que mal acompañado más vale estar solo sola también esto es para ustedes también más vale estar sola que con una persona que lo único que quiere es robarte la bendición por no decirte robarte otra cosa hay algo que también me llama la atención y es que observando como Moisés tomó esta medida que no duró toda la vida de marcharse fuera del ambiente del campamento y después venir pensaba en aquella pregunta que un día una persona le hace a Cristo se acuerdan cuando un discípulo le dice al Señor pero tú donde vives donde moras dice San Juan me lo pones Juan capítulo 1 versículo 35 dice Juan 1 35 al siguiente día otra vez estaba Juan el bautista dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios tremendo le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo que buscáis ellos le dijeron Rabí que traducido es maestro realmente es mi maestro donde moras donde vives él les dijo vengan venid y ven fueron y vinieron vivieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima ya era muy tarde es interesante notarle podríamos decir a cualquier persona compañero de trabajo amigo vecino conocido ven ven a mi casa que vería si entran a tu casa los inconversos ya les conté una vez que fuimos a visitar en la península a una familia había dejado de asistir unos días al culto y cuando llegamos y estuve a punto de tocar el timbre había un griterío dentro de la casa yo pensaba que era como una especie de león que se había soltado y se había encontrado como una pantera aquello era una casa de locos y entonces aguanté el dedo no toqué el timbre para ver cómo iba la cosa a ver si al final oía pum se mataron esperé un tiempo gritando unos gritos terribles y entonces me animé a tocar el timbre cuando tocó el timbre un silencio tremendo porque me miraron por la mirilla y dijeron es el pastor el pastor los niños salieron a la habitación se vestieron se pusieron corbatas se pusieron a leer la biblia en el salón y cuando entramos hola pastor le estábamos esperando y yo decía para mí digo vos menos mal porque parece que viene al segundo sello de la gran tribulación que te parece podemos invitar a cualquier persona a nuestra casa en cualquier momento o nos daría vergüenza enseñársela porque la loza llega hasta el techo y la ropa está tirada por todos lados podríamos invitar a Cristo a nuestra casa a decir ven señor ven no estés por ahí dando vuelta pasando frío hambre o calor ven a mi casa y podrían ver paz podrían ver orden o qué rayo verían si entraran a nuestra casa a observarnos así de repente donde moras tú donde vives vengan y dice que cuando llegaron si ya sé que dice que era la hora décima ya era un poquito tarde pero yo creo que se sintieron tan a gusto tan cómodos había tan buen ambiente y tan buena paz en aquel lugar que dijeron mira vamos a quedarnos aquí a dormir con el señor en esta noche yo creo que el lugar del mundo donde más paz tiene que haber ¿sabes dónde es? en tu casa en tu casa donde más a gusto te tienes que sentir en tu casa donde más cómodo te tienes que sentir porque si en tu casa como la casa de Moisés la lona la tienda de campaña de Moisés está la presencia está la gloria del señor qué mejor lugar que estar con tu familia y estar en un lugar donde sabes que el señor está cuando dicen amén si no tienes esta experiencia en tu vida si tu casa todavía es una casa de locos un desorden gritería suciedad por todos lados invita a que Cristo entre en tu casa porque cuando Cristo entra en una casa ¿sabes lo que quiere decir? hoy ha venido la salvación a esta casa ¿cuántos dicen amén? claro con razón el endemoniado gadareno se iba a los cementerios a vivir a ver ¿a quién se le ocurre irse a vivir al cementerio? ya sé que hay problemas de vivienda ya sé que hay muchos lugares donde no se podía dormir pero irse a vivir a un cementerio ¿pero por qué se sentía cómodo el endemoniado gadareno viviendo en un cementerio? por lo que llevaba adentro porque lo que llevaba adentro eran demonios cientos miles de demonios y estaba más a gusto en lugares de muerte que en lugares de vida y por eso su vida iba en consonancia con el lugar en el que estaba porque el lugar donde uno está hace que te comportes y que actúes y que hables como lo haces mira Abraham las pruebas que tuvo Abraham las bendiciones que tuvo Abraham las visitas que tuvo Abraham donde las tuvo donde él vivía en el desierto del Nege en Beersheba al sur de Israel pregúntate ¿dónde vivo? y cuando hablo de dónde vivo no me refiero tanto a la parte física sino ¿dónde vives espiritualmente? ¿me entienden o no? porque las pruebas que te van a venir las dificultades que te van a venir las cosas que te van a venir en la vida tienen que ver mucho con el lugar donde espiritualmente estás y recuerda que Jesús dijo algo tremendo donde está tu corazón allí estará tu tesoro y donde está tu tesoro allí estará tu corazón ¿dónde vives? ¿por qué le venían esas pruebas tan raras tan extrañas tan terribles a José? porque estaba en Egipto y en Egipto las pruebas eran diferentes a las pruebas que se pasaban en Canaán y las pruebas que le vinieron a David ¿cómo le vinieron esas pruebas? porque vivían Jerusalén en el palacio con gente peligrosa a su alrededor que lo odiaban a muerte entonces espiritualmente hablando ¿dónde está reposada tu alma? ¿dónde mora tu alma? ¿dónde está tu descanso y tu alivio? espiritualmente hablando ¿dónde está? porque según donde estés allí va a ser también el lugar donde Dios te pruebe o el lugar donde Dios te hable mira hay un versículo en Éxodo 33 11 que me llamó mucho la atención porque vamos a ver si en esa carpa donde vive Moisés está la gloria de Dios yo pregunto ¿no sería lo más lógico irnos todos allí para estar cerca de la gloria de Dios y de la presencia del Señor? ¿sí o no? bueno pues hay creyentes que prefieren otros lugares en vez de estar en un sitio donde está la gloria y la bendición de Dios así que no critiquemos a la ligera a los israelitas porque me da mucha rabia cuando decimos uy con lo que vieron y con los milagros que experimentaron y con el pedazo de pastor que tenían cuidado cuidado porque muchos de nosotros hoy en día somos capaces muchas veces de estar en otros lugares en vez de estar en el lugar donde Dios quiere que estemos por ejemplo un domingo a la tarde yo sé que nadie ha dicho amén pero me da igual a mí me da igual ya con los años que tenemos Elena yo ya probé todos los exámenes ¿me pones Éxodo por favor? 33 11 hablaba el señor a Moisés cara a cara eso nadie lo puede decir solamente Jesucristo y Moisés nadie hablaba con Dios cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero ahí está pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo es decir de la casa de Moisés se pegó allí como una lapa era un ocupa en la casa de Moisés ¿qué te parece? hombre ¿quién ocupó el lugar después de Moisés? ¿quién es el que más sabía de la Biblia después de Moisés? ¿quién es el que entró a la tierra prometida y vio aquel lugar tan maravilloso? Josué porque estaba en el lugar donde tenía que estar a pesar de que menciona la Biblia que era joven porque uno dice bueno pero los jóvenes ya sabes cómo son los jóvenes tan pronto se animan como tan pronto se desaniman y hoy lo tiene y vete a saber si mañana viene otra vez ahí estaba Josué dice con su juventud cada día en la casa en la tienda en el tabernáculo de Moisés ¿por qué? porque era listo porque él sabía que allí se iba que él tenía familia mira como menciona el padre hijo de Nun no echaba de menos a su padre a su madre a sus primos a sus hermanos este joven no salía de fiesta no él estaba allí porque donde está la gloria del Señor es donde él quería estar y nos debería de pasar lo mismo a nosotros nos debería de pasar lo mismo a nosotros ¿dónde está la bendición allí? pues vamos a buscarla vamos a pelear por la bendición para que nadie ocupe nuestro lugar y mira como con 80 años a este joven ya adulto dice la Biblia que el Señor lo llama porque subo pagar el precio de servir de aguantar de estar ahí un día otro día pero vente para acá ven a jugar con nosotros él se quedó allí y por quedarse en el lugar correcto Dios lo bendijo y hizo de él un hombre de Dios tremendo la pena la pena que me da y tengo que decirlo que cuando él muere nadie ocupa su lugar porque cuando murió Moisés allí había un Josué cuando murió Josué ¿quién estaba? nadie entró el pueblo en una anarquía en el tiempo de los jueces donde dice literalmente el libro de los jueces continuamente y cada uno hacía lo que lo que le daba la gana 400 años ahora Sansón ahora Jefté ahora este ahora el otro pero había hay un desorden ¿por qué? porque nadie estuvo dispuesto a pagar el precio como él lo pagó cuando fue joven fíjate que fue joven y supo aprovechar su juventud en las cosas del Señor no esperó a ser viejo mira el que no se comprometió al Señor cuando era joven cuando sea viejo olvídate por eso jóvenes ahora que sois jóvenes que tenéis tiempo que no tenéis las responsabilidades tal vez de un hombre o una mujer casada ahora que estáis en plena flor de la vida invertir vuestro tiempo invertir vuestros talentos invertir vuestros dones en Dios dejaros de musaraña dejaros de tontería dejaros de vanidades ridículas buscad a Dios mientras pueda ser hallado y amadle en tanto que está cercano porque si tú eres fiel en tu juventud Dios te bendecirá cuando seas mayor cuando te dicen amén y quiero terminar leyendo Isaías 6 porque esta mañana encontré este pasaje todos conocemos perfectamente Isaías 6 donde dice donde dice que cuando murió el rey Hucías hablando de la gloria que el señor le dijo a Moisés que le manifestaría y que le mostraría el año que murió el rey Hucías no sé cuántos conocen a este señor no sé cuántos conocen lo que hizo Hucías ¿sí o no? a ver dígame algo de Hucías algo algo lo que se le venga a la cabeza pero bueno bíblico me refiero a ver algo de Hucías vale estupendo el año que murió el rey Hucías a ver murió como murió leproso fue un buen reyo malo buenísimo ¿sí o no? uff claro superviviente el gran hermano sálvame sálvame deluxe ¿cómo van a saber quién era Hucías? ¿cómo van a saber quién era Hucías? pregúntamelo a mí ¿ustedes saben quién era Hucías? ¿sí o no? pues pregúnteme a mí dígame ¿quién era Hucías? Hucías era un rey bueno que durante muchísimos años llevó al pueblo de Israel por el buen camino pero al final de sus días entró a la casa de Dios quería presentar quería ministrar como un sacerdote más le advirtieron y le dijeron que él no era el hombre para ministrar en el templo no hizo caso brotó la lepra en su frente salió de la casa corriendo y tuvo que vivir en una pequeña casa al lado del palacio hasta que murió ¿sí o no? ese era Hucías cuando muere Hucías que murió de lepra vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo esto es ver la gloria de Dios ¿cuántos dicen amén? pero ¿cuándo la vio? ¿cuándo vio Isaías la gloria de Dios? el capítulo 6 de Isaías debería estar el primero porque es el llamamiento no está en orden cronológico pero es igual él ve al señor y por encima del señor había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies con dos volaban el uno el otro decía santo 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 es el señor de los ejercios toda la tierra está llena de su gloria ¿te das cuenta querido hermano? tuvo que morir un hombre para que la gloria de Dios la pudiera ver otro aquí hay un mensaje ¿sí o no? aquí el señor nos está enseñando algo yo vi al señor cuando murió Hucías mientras Hucías estaba vivo la gloria del señor estaba como detenida no se podía ver no se podía disfrutar de ella bueno vamos a ver hay cosas en nuestra vida que están muy vivas que nos controlan que nos dominan y hasta que esas cosas no desaparezcan no mueran en nuestra vida la bendición de Dios la gloria del señor la presencia del señor estará pero no estará en su plenitud no estará en su totalidad ahora debemos de preguntarnos en esta tarde ¿qué hay todavía en mí? ¿qué hay todavía en nosotros cristianos de 20, 30, 40 o más años en el evangelio? ¿qué hay todavía en mí? que me impide crecer me impide madurar me impide embolar en el nombre del señor y no estar todavía como los niños pequeñitos que es muy bonito verlos gatear pero es muy feo ver a un hombre gatear es muy bonito y nos hace gracia cuando un niño se quiere levantar y poner de pie y tambalea y parece que todo el cuerpo se le menea por todos los lados está muy bien eso y da gracia y ¡ay qué bonito! pero ver a un hombre en Dios que lleva toda la vida en la iglesia en esta, en la otra en aquella para allá, para acá en todo con Manolo con Perico con Palote y que todavía no ha leído la Biblia que todavía no predica que todavía no echa fuera demonios que todavía no sirva al señor da una pena terrible porque después de tanto tiempo debiéndose ya maestro tenéis necesidad de leche y no de vianda como dice la Biblia y eso no es algo que pasaba en el siglo I mis queridos hermanos eso es algo que pasa hoy en día que pocos predicadores hay hoy en día que poca juventud quieren servir al señor con todo su tiempo que poca gente quiere dejarlo todo para servir a Dios no conozco ni a uno ni a uno conozco que esté dispuesto a dejarlo todo por servir a Dios y después nos pegamos toda la vida predicando un evangelio que nos da miedo vivirlo en su plenitud Moisés le dijo señor yo vi el río Nilo 6666 kilómetros el río más largo del mundo que nace en África y muere allí en Egipto lo vi lleno de sangre vi como el faraón me pedía a mí a mí un esclavo más oración porque no podía echar los piojos y las ranas y las moscas de su palacio vi como me levantaba una mañana y veía en la cera de enfrente tinieblas terribles que casi se pueden cortar con una tijera y en nuestras casas luz y bendición y presencia del señor he visto como nuestras ovejas pastaban y como nuestros animales pastaban y sin embargo todos los de nuestros vecinos se morían enfermos por la plaga de úlceras he visto como nuestros niños vivían y corrían y corrían y saltaban y he visto hasta al hijo del faraón que dice que es un dios lo he visto muerto he visto agito destrozado he visto un mar abriéndose he visto tu gloria he visto caer el maná he visto caer agua de una roca he visto milagros que jamás ningún hombre verá pero yo quiero pedirte algo yo quiero ver tu gloria pero más todavía no estás satisfecho con lo que has visto pues no yo quiero más yo quiero verte quiero que me expliques cómo creaste el universo y quiero que me digas cuándo creaste los ángeles y quiero que me digas todo lo que no pude explicar en Génesis 1 quiero que me lo expliques a mi señor quiero que pases todo tu bien por delante de mi porque yo quiero conocer tus caminos quiero conocer cómo haces las cosas quiero conocerte íntima y profundamente y ese anhelo yo no lo quiero perder yo quiero tener cada día más ganas de servir a Dios que ayer o que cuando yo tenía 20 años o 18 que ya estaba predicando el evangelio porque si no el evangelio que es levantarme por la mañana hacer una breve oración y pedirle que Dios me bendiga y que me dé trabajo y que pueda pagar el móvil y que pueda comprar las tonterías que mis hijos me están pidiendo continuamente y que pueda pagar el alquiler y que pueda pagar la hipoteca y que pueda llegar a fin de mes eso es el evangelio para eso tuvo que morir Cristo en una cruz para yo conformarme con llegar a fin de mes y pagar mis deudas y no pasar hambre para eso tuvo el que dejar la gloria y venir aquí a morir por nosotros no puede ser el evangelio esto hermanos el evangelio tiene que ser lo más revolucionario que jamás nos haya ocurrido y así como hubo personas que dieron su vida si equivocadamente por una causa equivocada porque probablemente estaban sinceramente equivocados por la causa del comunismo y dieron su vida y se fueron a África y se fueron a montones de lugares para dar la vida por una causa humana como nosotros no vamos a dar la vida por una causa divina de vida eterna como es el evangelio de Jesucristo pues yo no sé qué número en mi currículum ocupa este mensaje no sé si el mil el mil quinientos veintiocho el trescientos veintinueve el diez mil veinticuatro no tengo ni idea en estos casi cuarenta años predicando toda la semana que ocupa este mensaje de hoy pero algo tiene que cambiar en nosotros hermanos algo tiene que cambiar en nosotros lo que no puede ser que el señor gire en torno a mis prioridades oramos todos los meses para pagar el alquiler oramos todos los meses para que Dios prospere el rastro y se nos va la vida y el mundo todavía tiene a millones y a millones y a millones de personas que nadie les predica el evangelio y a nosotros nos sobra grasa por todos los lados bueno gracias a Dios mi mujer dice que bajé dos kilos mira hoy me estoy esforzando para bajar otro nos sobra grasa por todos lados nos sobran zapatos ay si pusiéramos un día un día estoy tentado a decir hermano vamos a hacer solamente la prueba póngale la etiqueta no pasa nada nadie se lo va a quitar nadie se lo va a quitar no se preocupe yo sé que usted lo tiene como oro en paño pero vamos a traer a la iglesia todos los zapatos solamente los zapatos que cada uno de nosotros tenemos yo creo que nos quedaríamos con la boca abierta yo una vez fui a Israel con un joven que cuando estaba durmiendo conmigo en la península y al día siguiente viajamos cuando abrió la maleta le vi seis pares de tenis seis pares de zapatillas para una semana de viaje y le digo ¿para qué lleva seis? dice no porque los rojos son cuando me ponga la camisa roja los amarillos cuando me ponga esto y esto amarillo los verdes y le dije hazme el favor hazme el favor voy a coger los tenis y a ti te voy a tirar por la ventana te vas a poner unos y llevas otro de repuesto y no me vas a llevar toda esa vaina para allá se acabó queridos hermanos el evangelio a nosotros es verdad nos ha salvado el evangelio a nosotros nos ha cambiado la vida pero tengo la sensación de que nos hemos conformado con nos ha cambiado la vida si me muero hoy me voy a su presencia pero no te das cuenta hermano que cuando conocimos el evangelio y el señor nos mostró su gloria y su gracia nos dejó aquí en la tierra no nos llevó inmediatamente a su presencia por algo lo hizo por algo fue que el señor nos dejó en este lugar ¿para qué? para que le sirviéramos para que no nos presentáramos ante el rey el día de mañana con las manos vacías si nos pudiéramos decirle señor mira aquí te traigo almas aquí te traigo trabajo aquí te traigo gente que he ganado para la gloria tuya bueno yo podría estar hasta mañana hablando pero claro es que me da la impresión de que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos pero yo no voy a hablar más no voy a hablar más ¿para qué voy a hablar más? es que por hablar llevo 19 años hablando aquí se me han ido 19 años de mi vida en este púlpito y yo creo que no tenemos que hablar más yo creo que tenemos que tomar hoy una decisión de forzarnos por el Señor cada vez que predico siempre miro no está fulano no está mengano que bien le vendría esto a este que bien le vendría esto al otro otra vez me está pasando hoy domingo por la tarde lo que me pasó los jueves en el puerto de la cruz que están ustedes pero no están todos los que tienen que estar pues voy a hacer la gotera continua y voy a recordarles a todos y a cada uno de ustedes no hay mejor vida que servir al Señor con todo el corazón y con todo el tiempo cierra tus ojos por favor ahí donde estás Moisés cogió la tienda de campaña y le dijo al pueblo el que quiera palabra el que quiera conocer de la escritura y ver la gloria de Dios que se venga a mi casa y se tuvo que ir un tiempo del campamento porque el campamento no terminaba de decidirse hoy aboraban a Dios mañana el becerro de oro hoy alabamos a Dios mañana te queremos matar porque no tenemos agua y Moisés durante un tiempo cogió su tienda de campaña su tabernáculo personal lo puso fuera del campamento y allí buscaba a Dios busca a Dios mi hermano más que buscar una iglesia perfecta un pastor perfecto una alabanza perfecta busca a Dios busca a Dios busca a Dios y el que busca va a encontrar estamos viviendo tiempos tremendos donde este mes de junio como dije el jueves para los que no estuvieron solamente Marruecos solamente Marruecos este mes de junio mandará a Europa 500 misioneros preparados específicamente para alcanzar a infieles con el Islam 500 mujeres que se han preparado durante años en las madrasas de Marruecos y vendrán el mes que viene a Europa seguramente alguno caerá por aquí ya lo verás 500 solamente mandados por Marruecos no te hablo de los que manda Irán no te hablo de los que manda Arabia Saudita no te hablo de los que mandan los Emiratos Árabes Qatar como me gustaría mandar a 20 a 20 apoyados por la obra de Dios para que prediquen el Evangelio a los millones y millones de seres humanos que no han oído nunca nunca nada del Evangelio de Jesucristo por eso en esta tarde te pedimos Señor ten misericordia de nosotros ayúdanos Dios mío a entender que los tiempos se acortan que la vida es muy corta y que cuando nos demos tiempo cuando nos demos cuenta se nos fue el tiempo te ruego Señor en bendito nombre de tu amado hijo que nos ayudes a despertar sacúdenos Señor porque estamos viendo cada día como la vida se nos va se nos va la vida y todavía hay muchas cosas por hacer te pedimos Señor que tú levantes obreros te ruego que tú mandes obreros a tu viña oramos por obreros para Yagostera Señor oramos para obreros en muchas partes del mundo donde no hay obra nuestros hermanos en Israel que oran para que alguien vaya a servirles a tiempo completo allí Señor levanta parejas levanta familias enteras que aunque sea dediquen una hora a la semana un par de horas para evangelizar a sus vecinos a los amigos en el barrio donde sea ayúdanos Padre Santo hoy hemos partido el pan y el vino nos hemos identificado 100% contigo pero identificarse con Cristo significa identificarse con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no nos identificamos solamente en lo que nos gusta sino también en nuestros nuestros deberes como cristianos pon tu mano Señor sobre nuestra vida yo le pido a los que están enganchados a los aparatitos como el móvil como tablet y esas cosas que están por ahí si el tiempo que dedicaras si el tiempo que dedicas a esas cosas las dedicaras a repartir folletos en tu barrio y orar Señor toca el corazón de la persona que lo lea toca el corazón de la persona que lo vea ay amigo seguramente habría personas que ya hoy estarían aquí juntamente contigo sentado alabando al Señor no hay tiempo que perder hermanos no hay tiempo que perder jóvenes pongan su mano en el arado busca a Dios y el Señor te va a sorprender y a usar como usó a Moisés como usó a José y como ha usado a todos aquellos hombres y mujeres que han estado dispuestos a servir al Señor con lo que sea bendito sea tu nombre Dios recibe en esta tarde estas oraciones este clamor que levantamos a ti en el nombre de Jesús amén y amén nos ponemos de pie amada iglesia en esta tarde gloria a tu nombre Señor Jesús lléname 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 Lleno quiero estar de tu poder, vida en abundancia quiero tener Juego de lo alto, envíame ser, quita de mi vida lo que me he perdido Lleno quiero estar de tu poder, vida en abundancia quiero tener Juego de lo alto, envíame ser, quita de mi vida lo que me he perdido Lléname, lléname, con tu nube de gloria lléname Lléname, lléname, con tu nube de gloria lléname